Cámaras de vigilancia captaron el momento en que desconocidos sustraen una motocicleta marca CG en el parque de una entidad bancaria de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las imágenes se aprecia como el sujeto vigila la zona y en descuido del propietario carga con la motocicleta logrando emprender la huida. Este se suma a los múltiples hechos delictivos captados por cámaras de vigilancia en esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.